no buen centro Arteo no ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me dio un pestazo de mapa, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Menuda panda de cucarachas, tío Chaparrilla, pero esa gala Hombre, le he dado para atrás, pero porque él tiene que venir para por el balón, tío, darle ¡Vamos! 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 ¡Grabas! ¡Do rollo! ¡Suscríbete al canal! ¡Grabas!